140 millones de dólares a proveedores, 200 millones en deuda a corto plazo, pago de salarios y aguinaldos a empleados públicos ya fueron cancelados. A menos de dos semanas de cerrar el año, el Ejecutivo también pagará unos 80 millones de dólares a las municipalidades en concepto de tres meses de retraso del FODES. El gobierno dice logró disipar la sombra del impago. Al menos con un primer tramo de 550 millones de dólares, no solo evitamos el impago, la solvencia del país entre los organismos financieros internacionales, sino también ya estamos resolviendo los adeudos del FODES, o sea, de los fondos que transferimos a las municipalidades y que en este caso permitirá cubrir no solo octubre, sino también noviembre y diciembre. Hacienda estará laborando hoy en este periodo vacacional para saldar esos compromisos. Aunque aún está pendiente de aprobarse el préstamo de 650 millones de dólares, de hacerle frente a más de 700 millones de dólares en deuda a corto plazo y de cancelarse 150 millones de dólares en bonos que se deben al Banco Central de Reserva, el gobierno dice finalizó bien el año. Creo que el año cierra en términos óptimos, en buenas condiciones. Aquellos que creían, los agoreros del mal, que esperaban de que nuestro país se hundiera económicamente, pues no lo lograron. 2017, el Ejecutivo lo iniciará con deudas por saldar, además con la posibilidad de hacer refrente a demandas de inconstitucionalidad en contra de la reciente aprobación del incremento al salario mínimo. Aunque por ahora la preocupación se centra en la aprobación del presupuesto general de la Nación del próximo año. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera.